Muy buenas a todos, soy Gene, os llego mi primera partida y única, y bueno, la última y la única que voy a jugar a esta alfa de Call of Duty Vanguard porque a mí no me va el multijugador, no he jugado al Call of Duty War ni una partida, y bueno, y esto además es como solo un modo de juego como un 2x2 varias veces contra los diferentes equipos, hasta que os quedeis sin vida, no sé, una cosa que hará y bueno, más que nada es por si queréis ver cómo es esta alfa y el juego, así que os lo dejo aquí Necesitas un trabajito Puede que detener a un loco Ganar una guerra O hasta salvar el mundo Ahí es cuando entran los profesionales Lo hacen bien Lo hacen rápido Lo hacen sucio Porque si hay un trabajito para ellos, puedes contar con los profesionales Bienvenidos a Colina del Campeón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Volvéis a por más, eh! ¡Bien! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Eso es! ¡Tomad sus vidas! ¡Partida nueva, equipo nuevo, oportunidades nuevas! ¡Cuidado! ¡Os quedan menos de 10 vidas! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Ha tomado vuestras vidas! ¡Ha tomado vuestras vidas! ¡Cuidado! ¡Os quedan menos de 10 vidas! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Os quedan 5 vidas! ¡Os quedan 5 vidas! ¡Ha tomado vuestras vidas! ¡Reabasteceos y recargados! ¡Reabasteceos y recargados! ¡Quedan 10 segundos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Han abatido al equipo Baker! ¡Os quedan 5 vidas! ¡Os quedan 5 vidas! ¡Os quedan 5 vidas! ¡Vamos! Solo tenéis 10 segundos Ha tomado vuestras vidas ¡Suscríbete al canal! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Eso es! ¡Tomad sus vidas! ¡Equipo Howe abatido y eliminado! Solo quedan 6 equipos ¡Habéis noqueado al equipo Charlie! Hemos terminado aquí Estirad las piernas ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Una propia치 secrets! ¡Unavida! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Eso es! ¡Tomad sus vidas! ¡Ahora podéis reabasteceros! ¡Solo 10 segundos más! ¡Ahora podéis reabasteceros! ¡Os quedan 5 vidas! ¡Solo tenéis 4 vidas! ¡Han destrozado al equipo Fox! ¡Quedan 4 equipos! ¡Esto se pone emocionante! ¡Os quedan 2 vidas! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Os queda una vida! ¡No la desperdiciéis! ¡Ha tomado vuestras vidas! ¡Tenéis 10 segundos! ¡No! ¡Gracias! Ha sido eliminado. Respira hondo y vuelve a la carga. Tenéis 10 segundos.